Quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestros documentales que tenemos en Facebook. En días pasados, les daba una recomendación a todos ustedes para cómo limpiar el pollo o mal interpretado como deshormonizar. En ningún momento del video yo les decía a ustedes que a los pollos les estuvieran inyectando hormonas para acelerar su crecimiento. Lo que yo estoy dando a conocer y como médicos, como lo hago en la práctica médica, que hacemos rondas médicas permanentes, nos hemos dedicado a estudiar lo que muchos de ustedes pudieron mal interpretado y que fue vilipendiado por muchas personas, tristemente con insultos y de manera inhumana, referente a lo que queremos buscar nosotros de la buena práctica médica y de la salud. Porque somos nosotros los que atendemos muchas complicaciones clínicas de pacientes que están ingiriendo alimentos que los pueden inducir a ciertas enfermedades. Sin lugar a dudas, como lo dije en el video, claro que los pollos sufren unos procesos y alteraciones hormonales. Simplemente piensen ustedes como un pollito que pesa unos pocos gramos, 50 gramos y en 40 días pesa 50 veces su peso inicial. O sea, como fue esa transformación, que tipo de pollito es el que estamos alimentando para en 40 días transformarlo en 2 kilos y medio de ciertas proteínas, que gracias a todos estos estudios, gracias a la investigación, sufren ciertos cambios. Por eso quiero que escuchen el concepto de más profesionales de la salud acerca del alimento que le estamos llevando a nuestro cuerpo. Doctor Freddy, procede. Nos, como médicos, hacemos videos educativos porque nos preocupa obviamente la salud de los seres humanos, pero la salud de los seres humanos depende ampliamente de qué es lo que comen. Y si lo que comemos está enfermo o está alterado por la intervención del ser humano mismo, pues también es importante que en los videos aclaremos este tipo de cosas. ¿Qué es lo que más consulta ahí de la gente? Hipertensión, diabetes, hígado graso, colesterol elevado, infartos, cáncer. Obesidad. Obesidad y metabolismo. ¿De dónde viene eso? Pues de una alteración del sistema endofinológico que funciona a través de hormonas. Y esas hormonas son las que se encargan de modular el crecimiento de un ser vivo, sea un pollito o sea un ser humano. ¿Qué afecta a las hormonas? La dieta, lo que come un ser humano, lo que come un pollito. El estrés, por eso la gente que se estresa se engorda. Las alteraciones en el sueño, por eso el que trasnocha, no duerme bien o trabaja de noche, aumenta de peso o se enferma o se inflama. Y también las toxinas, los antibióticos, los químicos, disruptores endocrinos que van a afectar ese sistema hormonal como tal o metabólico. Ahora, es posible entonces creer que un pollito que gana ese peso, por ejemplo, en 1960 un pollo convencional apenas lograba 2 kilos de peso en 80 o 90 días y se comía apenas 5.8 kilogramos de comida durante ese tiempo. Hoy en día un pollito gana a 2.5 kilos y lo hace apenas en 45 días, en la mitad del tiempo. Y solamente come 4.6 kilos de comida. Entonces uno se pregunta, si el pollito come menos, ¿cómo es posible que crezca el doble en la mitad del tiempo? Y la respuesta lógicamente va y nos lleva al sistema hormonal, al sistema metabólico. Entonces es claro, ni siquiera hay que hacer un examen del pollito para darnos cuenta que ese pollito hormonalmente es diferente a un pollito normal que hoy tenemos en la granja. ¿Por qué un pollito de la granja? Ese sí lo sacrifican generalmente a los 90 o 80 días como tal que alcanza su peso natural, de forma natural en sí. Entonces, vienen otros aspectos importantes. Estos animales inclusive hay que defenderle la comida porque crecen de una manera descontrolada en algunas ocasiones. ¿Y por qué crecen tan rápido sin necesidad de hormonas? Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué hace que un pollo crezca de esa manera tan exagerada si no le estamos inyectando hormonas? Entonces está en cuatro factores. La comida, que es importante. Y con eso vamos a evidenciar entonces en diferentes estudios que el doctor ha investigado, ¿qué tiene que ver la comida con el crecimiento, doctor? Pues vemos que estos animales les han modificado precisamente la alimentación para generar un crecimiento más rápido. Hay unos estudios que estuvimos revisando. Hay un estudio de la Universidad CES de Medellín donde se dan cuenta que al modificar el contenido de los alimentos de estos pollos aumentándole el gran porcentaje de la soya, hacen que su crecimiento y su peso sea mucho más notorio en estos 45 días que estamos hablando de que el pollo ya ha crecido totalmente. ¿Y la soya en un ser humano también afecta a las hormonas? Sí, hay varios estudios que muestran que los fitoestrógenos, que son los estrógenos provenientes de este tipo de grano que es la soya, tienen un efecto en la tiroides, tienen efecto en el páncreas, tienen efecto en la secreción hormonal femenina y en la masculina también. ¿Qué se está utilizando para manejar los síntomas de la menopausia en la mujer? Fitoestrógenos, fitoflavonas, ¿de qué? De la soya. Pero no la pueden tomar las mujeres que tienen problemas de tiroides, ni tumores en el seno, ni otras patologías, porque acelera este tipo de procesos sintomáticos. Y estamos hablando de soya. ¿Qué otros estudios hay acerca de la alimentación? Hay unos estudios en los que se dan cuenta de la ganancia de músculo que tiene el pollo, porque al final el pollo se come por su músculo, por la carne, y se dieron cuenta que si los alimentaban mucho, ganaban mucha grasa, entonces hacen unos usos de ciertas sustancias, como la cocarboxilasa, que lo que hace es que disminuye la grasa del pollo para aumentarle la proteína, o sea, para que el pollo en su engorde tenga más carne, alterando el proceso natural de lo que come el pollo. Hay que tener en cuenta, la alimentación es una alimentación química que ha modificado el hombre para buscar que el pollo crezca más, y básicamente lo que come el pollo es maíz, 70% y 30% soya. O sea, lo engordamos a las malas, como sea el pobre animal, lo cual es una alimentación natural. En segundo lugar, el sueño, pues esos animales prácticamente pueden tener hasta 23 horas continuas de luz directa para aumentar eso, inhibirles el sueño, afectar su ciclo cicardial, y con eso el pollito puede aumentar de peso. Inclusive son animales que nunca ven la luz natural del sol, desde que nacen hasta que mueren, están en galpones, en espacios muy reducidos, que nos lleva al segundo punto, el estrés. ¿Será que un pollito que vive con 80 pollitos al lado, en un metro cuadrado, estará feliz? ¿Será que ese pollito puede moverse, puede hacer sus movimientos mínimos para quemar esa grasa? O por el contrario, en el mismo lugar donde hace popó él, y hace popó los restantes 80 pollitos, ¿no será que se infecta? ¿No será que ahí también sufre de otras patologías como enfermedades que vienen de esas toxinas? Hay pollitos que ahí mismo se mueren y tienen que convivir a veces, inclusive hasta que lo retiran con los otros animales que están vivos. Y por eso es que se tienen que usar en esta industria los antibióticos. Entonces, doctor, ¿qué se sabe hacer? ¿Así se usan antibióticos o no en esos animales y qué efectos tienen? Pues a ver, hay un tema que nos preocupa mucho a nosotros los médicos, que es la resistencia antimicrobiana. Y por acá evidencié un artículo, un artículo que habla sobre los antibióticos, no solamente como para el tratamiento de diferentes infecciones que le dan a los animales, sino que los utilizan indebidamente como promotores del crecimiento de los animales. Entonces, esto pues a mí me causó mucho impacto porque yo sé que los antibióticos y todos los médicos sabemos que los antibióticos se utilizan para lo que es, es para tratar infecciones, pero acá lo están tratando para aumentar el crecimiento de los animales. ¿Y cómo lo utilizan? Porque los antibióticos alteran la microbiota de los pollitos. Entonces, va a haber menos competencia de esas bacterias por el mismo organismo del pollo, por los nutrientes. Entonces, de esa forma es que estos pollos empiezan a crecer mucho más rápido. Pero uno diría, pues en Colombia, si todo está regulado, aquí sí se respeta que cuando se formule un antibiótico para un pollito, sí lo formule veterinario y sí lo ven a comer una meta, o eso ahí dice que no es así. Pues precisamente, doctor Ocredir, estuvimos revisando un artículo, un artículo de acá de Colombia, se llama el diagnóstico de los principales antibióticos recomendados para pollo de engorde por los centros agropecuarios del municipio de Pasto, Nariño, Colombia. Y básicamente se evidenció las siguientes conclusiones. Lo primero es que de todos los fármacos que se venden para los animales, los antibióticos es el más vendido de todos. Lo segundo es que existe una resolución. Ya Colombia es un país que ha regulado y la resolución 1023 del 28 de abril del 1997, B, perdón, de 1997, exige que siempre que se va a hacer una prescripción de medicamentos antibióticos para pollos, para todo tipo de animales, esta prescripción tiene que estar soportada por la recomendación de un médico veterinario. ¿Está formulada por veterinario? ¿Formular? ¿Y es así o no es así? No, solamente el 37.65% de los almacenes agropecuarios tienen bajo sus ventas de medicamentos un soporte por un médico veterinario. O sea que... Lo mismo que pasa con los humanos, que uno va a la droguería y le venden un antibiótico sin fórmula médica, pensando que esos antibióticos son buenos y miren, acá se hacen de manera discriminada. Se les da a esos animalitos, tengan o no tengan enfermedad, pues para prevenir esas infecciones tan fáciles que ellos les dan. Pero entonces uno dice, bueno, listo, le dan antibiótico, pero eso sí llegará a la carne que uno se come en la casa. ¿Usted qué dice, doctor Javier, ahí en ese estudio que nos mostró? Bueno, yo tengo un estudio de la Universidad de Antioquia, donde habla sobre los residuos farmacológicos de alimentos procedentes de animales. Pero antes quiero hacer un paréntesis. Yo en otrora fui avicultor y tuve muchos pollos de engorde. Tuve hasta 18 mil pollos de engorde. Entonces les tengo para decirles que el pollito es modificado genéticamente. Uno cree que el pollito viene de una gallina común y corriente y un gallo común y corriente. Vienen de unas estupes anteriores que se llaman reproductoras. Y esas reproductoras anteriores vienen de unas abuelas. Todo eso son pasos genéticos modificados. Y cada vez hay más estudios para llegar a que el pollito tenga una contextura cada vez más pequeña. Es decir, la formación ósea es cada vez más pequeña para que acumule mayor cantidad de carne. Cuando se recibe el pollito pequeñito de 40 o 50 gramos, generalmente esos pollitos los reciben con agua. Y los reciben, se reciben con hidratantes. Y fuera de eso, se reciben con antibióticos. O sea, el primer día de edad ya vienen con antibióticos. Y otra cosa, muchas veces vienen de las plantas de incubación. O sea, donde nacen los pollitos ya vienen vacunados. Ya traen su vacuna desde la incubación. Y en el transcurso de los 40 días se le pueden aplicar las vacunas normales que utilizan muchos planes de vacunación de acuerdo a la zona donde estén. Entonces, hay gran cantidad de residuos farmacológicos que se pueden encontrar en este tipo de alimentos. Entonces, la Universidad de Antioquia hizo un estudio muy serio y ellos hablan de dos tipos de residuos. Los antibióticos que son utilizados preventivamente o los que son utilizados para cuando haya brotes de enfermedades como tal. Y los promotores de crecimiento. Y finalmente, ¿cuál es la conclusión de ellos? La conclusión de ellos es que pueden causar efectos teratogénicos, efectos cancerígenos y cambios moduladores en el desarrollo corporal de cada persona. Eso dependiendo de la individualidad de cada paciente. Doctor, ¿y entonces los pollitos se enferman igual que los humanos o no se enferman de diabetes y de diabetes o sí? Bueno, y entonces, como lo que estamos llegando a la investigación, a buscar artículos indexados a nivel nacional e internacional, acá tenemos otro de los estudios. Enfermedades endocrinas en aves. Glándula tiroides, bocio. Glándula paratiroides, hipertiroidismo secundario nutricional. Hipoparatiroidismo, páncreas, diabetes mellitus. Todos estos son los pollos. Síndrome metabólicos o dismetabolismos. Y empezamos a hablar de alteraciones en el desarrollo osteomuscular y en las glándulas adrenales. Otro estudio que demuestra que el pollo también llega con enfermedades a nuestra cocina. Y lo que también podemos ver es que hay estudios que demuestran de que las hormonas, de hecho, por ejemplo, la insulina, que es una hormona de crecimiento, el cortisol, los mismos niveles de colesterol y triglicéridos no son los mismos en una gallinita de esas ponedoras a los niveles de triglicéridos de un pollito del gorde. El pollito del gorde puede tener hasta 40 veces más triglicéridos que la gallinita. Entonces, si en la misma especie hay variaciones debido a que la gallina está embarazada o que tiene más estrógenos, imagínense las variaciones a niveles hormonales que puede tener un animal de estos cuando modificamos su ambiente o su entorno. Entonces, yo pienso que después de haber visto todos estos más de 22 artículos, lamentablemente el tiempo es muy corto, pero hay más de 100 artículos que podemos explicarles, muy bien documentados, artículos serios de profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional que no publican cualquier tontería. No podemos tapar eso con un dedo y es imposible decir que un pollito que compramos del supermercado o un pollito industrial es el mismo pollito que no puede ver cuando crece en una granja o cuando lo tiene en su casa como tal. Ese pollito va a tener toxinas, residuos y sustancias que va a ser importante ver de alguna manera cómo se los vamos a amortiguar o a retirar un poco. No sabemos a ciencia cierta y no hay un estudio que demuestre que cuando hacemos el procedimiento que el doctor Roja nos ha enseñado, que se usa el pollo, intentar dejarlo remojado en ajo y agregar el limón y sacar esas sustancias que salen y que huelen feo, esas sustancias corresponden a todo esto porque lamentablemente en Colombia todavía no hemos podido avanzar en muchos más análisis clínicos, pero la idea es que si nosotros vemos la mejora en nuestros pacientes y notamos que una paciente que es obesa, que sigue nuestras recomendaciones, que mejora su tiroides, que cuando cambia esos hábitos y cuando deshormoniza o limpia o desintoxica esa carne o como tú dijiste, sanea ese pollo, pues es en pro de la salud del paciente y no en pro de buscar un daño. No hemos visto el primer paciente que se muera porque le agregue un poquito de ajo y limón al pollo y le haga este tratamiento que el doctor Roja nos enseña, pero si hemos visto en nuestra vida miles y miles de pacientes que se mueren por diabetes, obesidad y ahora símbolos de cosas más, cáncer, derivado de la alimentación. Y finalmente este estudio, factores que modifican los niveles de hormonas en las aves domésticas. Y mencionábamos uno que fue premio Nobel de medicina para humanos y para todo ser viviente, alteración del ciclo circadiano bajo estado de estrés. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de personas que manejaban otros con trastornos hormonales porque trabajan toda la noche, porque están bajo la luz y la radiación. El pochito que no tienen sino unos momentos de descanso porque hay que sacarlo en 40 días. Así como lo dimos nosotros a la tarea de investigar, de unir el equipo médico para contarles a ustedes que esa carne que nos llega a nosotros, si puede tener alteraciones hormonales, porque yo nunca dije que se le inyectaran hormonas. Yo les decía a ustedes que podíamos utilizar el limón y el ajo para poner en remojo una presa de pollo y tratar de sacarle esos antibióticos, esas hormonas que el mismo pollo a través de la manipulación produjeron, más los antibióticos y demás. Entonces yo también les dejo la tarea que como nos dimos al campo de entrar en la veterinaria, porque muchas personas me trataron muy mal, doctores, médicos o tecnistas veterinarios, nosotros con todo respeto les decimos, pueden estudiar la fitoterapia y encontrar los beneficios de los dos primeros antibióticos utilizados en la humanidad naturales, el limón y el ajo. A todos ustedes gracias y gracias por todas las notas que nos dejaron, que nos llevaron a estudiar e investigar más el tema de los pollos y seguramente a reflexionar si el día de mañana comeremos un pollo criado de esta manera.